Ante la demanda de trámites y servicios por los diversos usos del agua y la buena respuesta de la población en el trámite electrónico de la Comisión Nacional del Agua, que se puso en marcha el año pasado, agregarán 11 trámites más que ayudarán a dar un mejor servicio. Así lo dio a conocer Roberto Castañeda Tejeda, director local de Conagua Celaya. Hoy estamos anunciando que Comisión Nacional del Agua otorga de manera electrónica todos los trámites de administración del agua donde se garantiza la certeza y la seguridad jurídica para los usuarios. Serán ya 18 trámites los que se podrán realizar a través del portal de la comisión. Entre los trámites agregados son certificado de calidad del agua, concesión para la ocupación de terrenos federales y el certificado de aprovechamiento de aguas salobres, entre otras. Se agrega el aviso para solicitar la interrupción de caducidad de los volúmenes que están utilizando los usuarios, la autorización para cambio de uso de aguas nacionales y el aviso de descarga de aguas residuales en localidades que carezcan de sistemas de alcantarillado y saneamiento. Con este trámite se pretende reducir tiempos en el ingreso de las solicitudes, brindar mayor confiabilidad y seguridad al usuario, maximizar la transparencia y calidad en el servicio. Es importante resaltar que desde el inicio de este programa hasta el día de hoy, se tiene un total de 2.272 trámites ingresados, de los cuales se han resuelto 1.800. Lo primero que necesitan es sacar su fiel, la firma electrónica, que es la misma que se gestiona a través de Hacienda, es decir, por supuesto estamos utilizando la estructura del gobierno federal para hacerlo más ágil, para que no tengan que tener dos o tres firmas distintas, sino con la misma firma que reconoce el gobierno federal, que es la fiel y que se utiliza principalmente en Hacienda, es la misma que utilizamos nosotros. Luego lo que tendría que hacer el usuario es digitalizar los documentos que requerimos dependiendo del tipo de trámite y subirlo en alguno de los formatos estándar que se utilizan en documentos digitales. Con imágenes de Luis Fuentes para Vianoticias, Blanca Mireles.